Oye, desafortunadamente no puedo estar tranquilo sabiendo que aún sigues con vida Que quede claro que todo esto comenzó por tu culpa Así que tú eres Freezer Eres más infantil de lo que pensaba La pobre desistir ¿Tienes idea de lo que significa para un guerrero prodigio el hecho de esforzarse? ¿Sabes lo humillado que me sentí cuando me vi forzado a entrenar para mejorar mis grandes habilidades? ¿Tienes idea del horrible tormento por el que tuve que pasar? ¡No tienes idea del horrible tormento por el que tuve que pasar! ¿Freezer? ¡Dime Goku! ¿Acaso lo comprendes? Por fin tendré la oportunidad de conseguir mi dulce venganza ftermGrandONEY ¡Aaahimen! ¡Aaah! 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 ¡Gracias!